Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este vídeo os voy a enseñar mi rutina de mañana, que ahora la verdad es que no es que tenga mucha rutina, porque cada día voy haciendo cosas diferentes, pero bueno, me apetecía enseñaros pues lo que hice en concreto ese día. Por la mañana me levanto como sobre las 9, 9 y media, y lo primero que hago es mirar un poco el móvil, Instagram, las notificaciones, el mail y alguna cosilla más. Después me voy a desayunar, que ahora lo que desayuno todos los días, porque casi nunca cambio el desayuno, es yogurt con chía, semillas de lino, cacao en polvo natural y avena. Luego me voy al cuarto de baño y me peino, porque la verdad es que por la noche pues algún nudo que otro se me hace. Y para lavarme la cara lo que suelo hacer es pasarme un tónico y me pongo crema hidratante. Normalmente me maquillaría para ir a la universidad o para salir, pero ese día en concreto no me maquillé, porque me iban a maquillar más tarde en una sesión de fotos y tenía que ir con la cara lavada. Me pongo un poco de cacao en los labios, que me gusta tenerlo hidratado, me lavo los dientes y lo que hago es pues cambiarme de ropa. Preparé así un poquito el bolso y me fui de camino al estudio de fotografía. Allí estuve pues en el estudio de Evenpik, que es una empresa de fotografía brutal, que yo es la primera vez que trabajé con ellos y me encantaron, son una pareja súper amable y las fotos pues impresionantes. Y me maquilló y me peinó la estilista Silvia Jurado. Que la verdad es que yo no estoy muy acostumbrada a que me maquillen profesionales y me encantó el resultado. Ya vais a ver como ahora no me vais a reconocer ni con ese pelo ni con ese maquillaje. Que de verdad es que yo flipé en colores. Bueno ya me han terminado de maquillar y de peinar y ahora vamos a empezar con la foto. Me veo rarísima con el pelo rizado, súper diferente, pero me encanta. Mira que guapa está, ¿eh? No me digas, ¿eh? Sí, mamá. No me digas. Impresionante. Os voy a dejar en la caja de descripción el contacto tanto de la estilista como del estudio de fotografía y además voy a dejar el Facebook de la página de Even Peak donde podréis ver, aparte de fotos de esta sesión, pues fotos de las sesiones que ellos hacen. Era un estilo súper diferente al mío, como estáis viendo, pero me encantó la experiencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de estar pues casi toda la mañana cambiándome de ropa, haciendo fotos y todo, volví a mi casa y me desmaquillé. Porque la verdad es que ya no iba a hacer nada ese día, me fui quitando todo el maquillaje y fui a ducharme. Os quería enseñar lo loca que estoy por los shampoos, que no sé si soy la única, dejadme en los comentarios, pero me encanta pues probar muchos estilos y muchos tipos. Y ahora mismo estos son los que tengo, pero os prometo que todos los acabo. Que voy acumulándolos, pero los voy acabando también. Después de lavarme el pelo, me pongo un serum para las puntas, para cuidármela y me vuelvo a peinar. Esa mañana, como tenía mucha hambre, no me lo sequé en el momento y me fui a prepararme la comida. Me hice dos hamburguesas de pollo con espinaca y un poco de brócoli con queso. La verdad es que veis el plato muy verde, pero estaba todo buenísimo. Así que bueno, espero que os haya gustado la rutina de mañana. Hace mucho tiempo que no hacía un vídeo así y me apetecía recordar un poco los principios de este canal. Dejadme en los comentarios si os ha gustado este vídeo y si queréis que haga la rutina de tarde o la rutina de fin de semana. Recordad suscribiros, darle like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Suficientes para ver.